Tras finalizar la ponencia del jefe de Estado, Alan García Pérez, en la tercera sesión de la Cátedra de la Corte Suprema sobre la Revolución Francesa y sus consecuencias, el presidente del Congreso, César Sumaeta, destacó que el Perú se construye en base a los valores de la justicia, la libertad, el respeto a la propiedad y la fraternidad. Bueno, nosotros estamos construyendo nuestro país, vamos a cumplir 200 años, el año 2021, y precisamente estamos tratando de construir un país con mayor igualdad, con mayor libertad, con mayor justicia, con mayor fraternidad y respetando la propiedad privada. Esas son las enseñanzas de la Revolución Francesa y que estamos tratando de aplicar según la realidad de nuestro país. Esperamos que gran parte de estos valores podamos conseguir, por ejemplo, fijándonos una meta al año 2021, que es la fecha del Bicentenario de la Independencia Nacional. Ante los magistrados de la Corte Suprema y altas autoridades del país en el Salón Vidauret del Palacio de Justicia, el mandatario resaltó que aún falta mucho para saber cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hecho de tal importancia, tal vez similar a la Revolución Cristiana del siglo I, o a la Revolución Individualista, que Lutero comenzó en el siglo XVI, es tan importante que sus consecuencias recién pueden ir columbrándose o entendiéndose ahora. Muchos hemos creído entender la Revolución Francesa desde el momento de su realización, pero la verdad es que sus consecuencias estamos aún en el plazo breve de la historia como para entenderlas debidamente. Al iniciar el evento académico, el titular del Poder Judicial, Javier Villainstey, recordó que esta cátedra fue creada en agosto del año 2009 para generar un espacio de reflexión y debate sobre temas nacionales e internacionales que desde otras disciplinas deben interactuar con el derecho a través de conferencias o exposiciones magistrales. El objeto de esta cátedra es despertar y protagonizar cultura desde el Poder Judicial. Es el objeto que los catedráticos de primer nivel mundial den y dicten una charla, una cátedra, una conferencia sobre el tema que escojan o sobre el tema que quieran. Al acto también asistieron el vicepresidente de la República y congresista Luis Jean Pietri y el vocero de la bancada Prista Mauricio Mulder, así como sus colegas parlamentarios Aníbal Huertas y Raúl Castro.